En ese sueño saltamos del puente Hay algo oscuro en los ojos de esa gente Déjalo todo como te lo encuentres Sé lo que me fumo y lo que me digo Si no lo sé pues no lo digo, chitón Pedir permiso, pedir perdón Siempre es más viable la segunda opción Buscándole el punto a las cosas más raras Hace años que estoy ready pa' saltar Las vistas son buenas y se me pasan las ganas Allá abajo mentiras y balas Un amor pa' mi hermana Está al otro lado el charco esquivando maras Buscándose la Las mujeres de mi vida lo pelean sin campano Te lo dicen a la cara Hay que ser loco pa' no verme De derrapar los bajos llenos de barro Nunca nadie tira de mi carro Por eso me merezco cada puerta que abro Te comes mis pegatas y mis clips Lo traemos retro como tamagot Bajo como niebla como low ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!